Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo os hago un video con Antonio que se llama Tocque e pinigratoria El día salvo de encuentro en este vídeo Tocque e pinigratoria Tocque e pinigratoria Y pronto, jugando la palabra we have. Yo es un sitio de andar a ver, porque es mucho, mucho importante. Yo también, porque yo he, yo he, yo he, yo he, yo he, yo he, yo he. I'm in there.